Sergio Catalán y Pepe Gansa Buenas noches Oye mi querido Pepe, he visto a tu uniendo con su banda aquí ¿Tú no trajiste banda? ¿Cómo no? Ahí está la séptima banda La banda MS Los Recoditos La Tracalosa ¿Eso quiere decir que tú no traes un mensaje para Donald Trump o qué? Ah no, mensaje para Donald Trump, claro que sí traigo ¿Cuál es? ¡Fuera! 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 Ese sí me gustó Ese es para que veas que no tiene talento Oye, ¿por qué mejor no hablamos entonces de los que sí tienen talento y mucho talento? ¿Cómo no? Y vamos a ver a los nominados a Mejor Canción con Banda del Año Canción Banda del Año A lo mejor Banda MS El amor de su vida Julián Álvarez Eres una niña Gerardo Ortiz Tú eres apenas una niña Y mira cómo te han tratado Se va muriendo mi alma La séptima banda El que no me deja vivir Hasta que salga el sol Banda Los Recoditos Y que empieza Piense Y que empieza Y que empieza En el mar Y que toque La banda Tenerte Luis Coronel Y que querés Que significa Que estoy vivo Premios de la radio 2015 Y el premio de la radio a Canción con Banda del Año Es para Ay, güey, esta es la vez que una canción ha estado Más reñida en los 16 años de historia de premios a la radio Tiene que haber una canción ganadora Y esa canción es Eres una niña Gerardo Ortiz Cuando te quité con mis labios a Canción con Banda del Año Me mencionó Pepe Creo que fue un año de música impresionante Junto a todos mis compañeros Compositores Cantantes Pero tengo que agradecerle a Dios Y a todos mis fans A mi familia Que siempre está conmigo A Pepe Y a todos los que me han proveado Muchas gracias por todo el cariño Gracias